Buenos días, soy Kenia Alvarenga y este día tengo el honor de graduarme de la carrera Ingeniería Industrial. Me llevo muchas experiencias de esta universidad, ya que también fui parte del programa de las Academias Sabatinas Experimentales en Ciencia y Tecnología de la Comunicación y luego formé parte de la Facultad de Ingeniería, donde han sido muchos años productivos de formación académica. Se nos ha formado criterio y también se nos ha hecho conciencia sobre ser un agente de cambio para nuestro país a través de poner en práctica nuestro ingenio, que es lo que se nos inculca en nuestra carrera. Hacer los proyectos para generar impacto social, que sean de responsabilidad social y sobre todo enfrentarse a los retos y desafíos que tenemos actualmente, tanto en áreas como tecnología, ambiental, entre otras áreas.